A ver, abuela Sonia, cuéntanos qué hiciste hoy en el grupo, ¿no? En el grupo, mi hijo, que me tocó ser capitana, trabajamos muy cómodas. Hicimos un tamal de olla de puerco, un miel mesave y una cocada con pepita de marañón. Qué bueno, vamos a probar. La noche de hoy Ha sido una noche bien difícil, la verdad que la guerra aquí entre dos chiricanas, a pesar que el tamal de olla no es un plato de chiriquí, aquí demostraron que trabajar en equipo es importante. Así que trabajaron muy bien en equipo. Y, Ivanoa, ¿tú qué viste ahí más o menos? A ver, hicieron muy bien sus calditos para hacer su tamal de olla, darle muy buen punto. Exacto. Hay que cuidar un poco, y les voy a dar esa recomendación a los equipos, cuidar un poquito que los sabores no predominen cuando estaba muy fuerte un poquito el achote. Sí, el achote es muy delicado para usar, para condimentar o para hacer alguna receta, porque eso con un poquitito, suficiente. Y la verdad es que, bueno, ahí me pareció que no hubo coordinación de esto. Entonces, cuidar esto, que menos es más en la cocina, y uno a veces olvida esto y como que predominan estos sabores. Entonces, cuidar eso, el culantro estuvo muy bien, unos sabores muy buenos. A mí me gustó mucho también, tuviste que Evelia estaba bien concentrada en su cocada, y Bernardina daba una vuelta a esa cocada, que la verdad le dio un punto muy bonito, muy sabroso. Muy sabrosas estaban. Así que, el bien me sabe, pues ahí están, todavía falta un toquecito a una de las cocinas, darle un poquito más de punto al bien me sabe. Me quedé un poquito sorprendida porque yo sé que Sonia tenía un buen grupo también. Entonces, yo, ¿qué pasó aquí? Sí, pero tú sabes que ellos son los que califican y cualquier fallita que nosotras tengamos es para, si somos el equipo contrario, ayuda al que nos está enfrentando. El otro también estaba bien, así que me parece que hoy hicieron un trabajo en equipo espectacular, y ya vemos que cada vez que pasa más programa, pues ellas van tomando más experiencia, se sienten más seguras. Primera vez en muchos programas, trabajamos bien relajadas. Y también se ve que están cuidando mucho esos sabores que queremos probar, esos sabores panameños. Así es. Entonces, hoy los vimos así. Y bueno, como en todo, al final tenemos que, debe haber una cocina ganadora. La cocina de esta noche, ganadora. Ganadora. Cocina. Ganadora es. Dos chiricanas. Así que la cocina ganadora, señores y señores, es la cocina de... ¡Bielka! Cuatro de cinco, y viene el más. Yo me sentí contentísima, ni en las cuatro veces que he ganado, me sentí tan contenta como hoy, porque Bielka para mí es una amiga. Por favor, de dos llevo dos, y que no me voy a caer atrás, porque espero salir adelante. Otra vez, qué bella, hermosa, hermosa nuestras abuelas Alexis, la verdad es que tanto Sonia, como Bielka hicieron un trabajo maravilloso, esta noche sale premiado el equipo de Bielka, y estamos muy contentos. Voy a rescatar algo. Pero, Evelia lleva ya de dos, dos, pasó de nada, de cero a dos, de una vez, inmediatamente, y se ha tomado posesión de esas dos noches de cocina. Yo te tengo que decir algo, tú te lo boloseaste todo, esa cocada estuvo espectacular realmente. Sí, muchísima, la verdad es que lo hicieron maravilloso, programa tras programa, ya nos entregan un poquito más, y nosotros estamos felices de que adorren nuestro Pride, con todo su talento, con todo su amor, con toda su entrega y con toda su pasión, Alexis. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y ya se lo saben, todos los martes a las 8 pm, mi abuela tiene salsa. En esta cocina está, la abuela que tiene salsa. En esta cocina está, la abuela que tiene salsa.